Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos en este día. Siempre a tus pies, mi Señor, para recibir tus poderosas bendiciones. Tu fortaleza y tu gracia, tu divina presencia, en mis luchas y batallas de cada día. Refúgiame en el inmaculado corazón de María, bajo la protección de San José, la fortaleza de tus santos ángeles, y la ayuda de todos los santos. Da misericordia a las almas del purgatorio, y enséñame a vivir la fe verdadera de tu santa Iglesia. Aliméntame, Señor, con tu palabra. Amén. 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 Familia amada del cielo, el Señor esté con vosotros. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, gloria a ti, Señor. Acercándose a algunos de los sadúceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno, que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo. Luego el tercero, del mismo modo los siete, murieron también sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido. Ni pueden ya morir porque son como ángeles, y son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque para él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre iba San Nilo caminando por las calles del pueblo y veía a un hombre por la calle en una tienda y ese hombre siempre lo insultaba. San Nilo lo miraba y le decía, te perdono en el nombre de Dios, pero si mueres en tus pecados, al infierno llegarás. Y aquel hombre se enfurecía mucho más y le gritaba peores cosas diciéndole, yo voy donde yo quiera porque soy dueño de mí mismo. No existe ni tu Dios ni existe el infierno. Y era muy frecuente que pasara esa escena porque San Nilo siempre iba por ese lugar caminando y llorando. Y siempre aquel hombre lo insultaba y le repetía lo mismo con insultos. Y San Nilo siempre le decía, si mueres en tus pecados, al infierno irás. Y aquel hombre se burlaba y se burlaba. Hasta que murió aquel hombre. murió terriblemente mal. Y después San Nilo, paseando por aquel lugar y después yendo hacia el cementerio a orar por los difuntos, pasó de frente a la tumba de aquel hombre. y cuando pasó por la tumba, escuchó un grito terrible que le decía, por no haber creído en tu Dios y haber muerto en pecado, en el infierno estoy condenado. Es muy común en este tiempo que la gente crea en Dios a su manera y nieguen las verdades eternas como es el cielo y el infierno. Y es muy común escuchar a la gente decir, el infierno no existe. Eso no hay existencia de ese lugar. Uno hace lo que quiere en esta vida y cuando uno muera, pues allá si hay infierno va el cielo. Y la gente se le está metiendo esa idea cada vez más en que cuando se muere o que se va para gozar a la eternidad porque piensan que son muy buenos y santos, pero nunca vivieron la fe, nunca vivieron los sacramentos, nunca lucharon por ser mejores. Y es muy común que la gente diga que se le murió un familiar, entonces al cielo llegó porque era abuelo, porque lo consideraba bueno, pero murieron en pecado mortal, murieron mal y murieron de cualquier manera. Y resulta que en este mundo Dios nos ha dado a todos la libertad para vivir nuestra vida como nosotros deseemos, según nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad. Pero eso conlleva consecuencias porque todos los actos que uno comete tienen consecuencias en esta vida y en la otra. Y resulta que cuando una persona se muere no es ella la que decide después de muerto qué va a hacer de su alma. Porque es que uno no se manda solo porque solo uno no se creó, como dice Santo Tomás. El que te ha creado tu vida te juzgará porque eres creación de Dios. Entonces la gente piensa que al morirse pues va al cielo o que no hay nada después de la muerte. o como decía aquel hombre cuando el sacerdote fue a verle y a decirle quiere reconciliarte con Dios antes de morir y aquel hombre le dijo no creo en nada ni creo en tu Dios y si hay un Dios pues allá me veré con él para saber quién es quién. y en ese momento murió ese hombre y se escucharon gritos de demonios en aquella habitación arrastrándose el alma de aquel hombre que gritaba y gritaba. Cuando nosotros muramos tenemos que rendir cuenta a Dios habrá un juicio el juicio divino para nuestra vida porque nosotros no nos mandamos solos y en la eternidad manda a Dios porque Dios es el Señor del cielo y de la tierra y repito en esta tierra Dios nos ha dado a todos la libertad y Dios no nos obliga a amarlo a seguirlo a creer en Él a vivir sus mandamientos o sacramentos cada uno es libre lastimosamente nuestra libertad tiene consecuencias y cuando uno se muera así como aquel hombre que insultaba a San Nilo cuando se murió tiene las consecuencias de sus actos y cuando una persona muere entra al juicio de Dios y allá debe rendir cuenta a Dios y es Dios el juez el juez que juzgará bajo su justicia divina entonces una persona cuando se muere no decide para dónde irse y no es dueña ni Dios de sí misma para decir me voy al cielo porque yo mando cuando una persona muere entra al juicio de Dios y allí le rinde cuenta a Dios por eso hay que pensar seriamente cómo va nuestro camino cómo va nuestra vida delante de Dios cómo estamos viviendo nuestra vida tenemos que dejar ese falso pensamiento de que todo el que se muere al cielo va y que porque murió un familiar al cielo va porque para mí era muy bueno no nosotros no somos jueces el juez es Dios cuando se muere una persona y si una persona muere en pecado mortal no amo a Dios no amo sus mandamientos no frecuentó sus sacramentos no luchó por su conversión no vivió como Dios mandó que había que vivir para salvarse y llegar al cielo pues las consecuencias ya sabemos cuáles son por eso vuelvo y repito esa idea falsa y esas miles de ideas falsas que creyendo en cualquier cosa en cualquier religión en cualquier Dios que viviendo cualquier fe que aclamando a Dios de cualquier manera o viviendo de cualquier manera se va a salvar la gente eso es mentira uno se salva como Dios ha mandado que uno se salve porque el Señor es el Rey gobernante y soberano de todo y Él es el Rey de la vida y Él es el que ha dicho y ha dispuesto como se salva un alma nosotros no somos nada somos nada ante Dios y nosotros no somos los que decidimos cómo nos vamos a salvar es Dios que en su palabra en sus leyes divinas ha mostrado cómo debemos vivir en esta vida para llegar al cielo por eso hay que ser conscientes de nuestro camino en esta tierra y ser verdaderos cristianos luchando por nuestra conversión diaria para ganarnos la eternidad las ideas falsas que se meten en este mundo y esos discursos falsos y esos discursos mentirosos que se hacen a un difunto cuando se muere eso no salva a nadie de apariencia nadie vive y de apariencia nadie se salva y aunque aparenten en este mundo ser algo ante Dios todo es transparente verdadero firme y serio por eso hay que tomar la vida muy en serio ante Dios para podernos salvar según las leyes divinas y según los mandatos divinos ese cuentico falso que se está metiendo en la iglesia y se ha metido y extendido en la misma iglesia de que todos todos y todos de que hay que incluir a todos de que hay que acoger a todos pero sin pedir conversión sin pedir perdón sin pedir una conversión seria y verdadera ese cuentico es cuento del demonio que ha metido en la iglesia que a todos y a todos hay que acoger porque Dios ama a todos cuando no se pide conversión cuando la misericordia no lleva a la conversión eso es cuento del diablo que se ha metido dentro de la misma iglesia el llamado del Señor siempre en su iglesia es a la conversión si hay que llamar a todos y que todos vengan a la iglesia para convertirnos pedirles que se conviertan y luchen por su salvación y cambien su vida en Dios por Dios y para Dios para que puedan salvarse algún día seriamente hay que tomar nuestra vida en esta tierra para poder llegar al cielo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 refugiados en el corazón de María Santa podemos estar en paz demos gracias a Dios